dijo el perro guau 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 dijo el perro mal el perro dijo el perro como vacilándole normalmente se rayan y hacen lo mismo se la pela si no me da besos de besos justo un de esto de si eres imbécil y eso no es un insulto no es un insulto al revés que no tenéis que decir bueno porque no tenéis que decir bueno porque lo es porque lo es sabes maricarmen quería decir no es que no nos conocen y nadie por eso plan total no podemos entrar en una de un desa o tengo un croquis un croquis porfa bien y p c química química tiene menos química que el otro sabe química química malo eres malo por qué tienes a pedri tienes a pedri es un mono es bandai tenía bandai más tarjetas hermano tú y yo pensamos igual mente colmena uy 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 coño cargadillo creo que es esto también vale tengo un amigo que coge levanta la pierna sería un peo y dice se me ha caído y se va hijo de puta se le ha caído a ver se le ha caído a ver se le da miedo un momento me han hablado pero no creo que es más a mi padre y es por el grupo una amiga mía del grupo del listo me ha quitado el balón me ha quitado el balón me ha quitado el balón recordad que en este encuentro no todos los goles valdrán lo mismo piensa que puede grande abuela ay estaba esperando pero la verdad que estaba en la escena me ha marcado vueltas no sabía qué hacer sin ti la verdad eh vaya fake lo ve ni yo no total va a salir un defensa no 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 es que tengo que instalar claro siempre lo desinstalo tú sabes lo que pesa no no supuestamente no no supuestamente para que no llores yo tengo toda la tarde para para donde pesado coño el único día que podemos jugar me cago en todo tío pero es que no me ha jugado la verdad ya pero brother la habéis visto la saciedad de la nieve que yo no yo la verdad que bueno es que ni nada que lo hay conmigo pensé aaaah tío que te quejas tío que te quejas osea que más partidos eres a mí vale ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina y el abuelo pensaba que es un trabasa yo también he pensado por un segundo que había entrado se nota que domina las medidas de la portería Clint Dempsey vale que 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 roja la más clarísima dice madre de mi vida le pega a vez del es que es que es que tío con el puro de manda ahí es que no es que no si no me he invocado que ha pasado que pasa tío que pasa que pasa a mí te ha tocado por culo ya ojo da una coja tata ojo que con exacción le puede costar una amarilla madre mía tío que haces a partir de ahora cuidadito es que no puede ser más malo el tío es que se lleva el palo tío es que se lleva el palo tío es que se lleva el palo tío la fiebre del directo si es que lo dijimos eh si es que lo dijimos en verdad tío madre mía tío que bueno que puto bueno con el van que si no se quema bueno vale se habrá con el Lewandowski bueno no 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 me he quedado a gusto a ver pum se la pela se la pela se la pela se la pelao se la pelao fuerte bueno el otro que efecto para abajo y se paga el el ice of black que si voy voy que pasa otra vez le estaba esperando gracias qué pasao tengo que coger tengo que coger la pizza ah que no la has cogido no hombre está hecha pero no la he cogido pero es que has hecho pizza pa todos o solo pa ti no es que pa mi abuela solo pa mi abuela no pero pero pa tíos o pa todos hombre he hecho una pizza familiar tú dirás es un gordo hermano pero el gordo y yo si yo también menos yo no tengo paradas ah si tengo eso es la anterior partida a ver 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 mmm eh se ve que ha vuelto el colombiano ha vuelto tío mmm a ver pero ya puedes ya la ha sacado tu madre por qué por qué mujer cabrón por qué 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 pero me ha salido muy bien iba a leerlo en voz alta iba a leerlo en voz alta lo de él de whatsapp de whatsapp dirá ahora mismo a tu madre que era coña los 50 pavos o no se lo digo de whatsapp se sabe que es coña no 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 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Tan malo es un asco Que no lo de tanto toque. A desperdiciatos Y nací eh. Y no me venía a mover Y nací. Bueno, y no te ha hecho falta tío, que locura Eh, lo que pensáis en este... Es porque no eres lo suficientemente malo bro Pero ya, eso. Gracias tío Eh, bueno no se sentís vendiendo mal el otro vídeo que le mandaba a mi novia de el ratón y tal en la roja mola mucho el ratón pero es la polla es típico de puntos rojos y para qué me tuvo ordenador portátil porque el otro no tenía la rueda de ratón y bajando y bajando y de repente me subía un poquillo volvía a bajar y me cogía uno de esos botones cuando se quede el reúl no la vida pero no darle cuando y por ahora como ahora ¿Qué es? Qué boca soy. Oye, bro. Tengo mucha boca. Somos, somos. ¡Mira! Pero por Dios, amigo mío, estaba solo grande en el bordeo. ¿Cómo has podido fallar eso? ¿Por qué a tu agua vena más que de sangre fría, Manolo? Joder. Se jode mucho. Se jode un poquito, eh. Más que en la disposición. Exactamente, al... al... al lavando de silencio de Juan. ¡Pero que hace! Sí, sirve. Estaba saliendo solo, que no había dado nada. Vaya hostia, tío. Vale. ¿En dónde? En partadona. ¿Dónde las encontraron? ¡Mira! 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 ¡No! ¡No! Ah, vale. Tengo que darle... Tengo que darle al círculo, perdón. Le he dado... Le he dado la X. Le he dado por dos. Vale. ¡Vale. ¡Vale! 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 Se ha caído. Sí. Qué buena es esta pisa, mamá. Joder. Joder. Qué buena me ha salido. No puedo tirarme flores. Vale, tío. No me voy a dejar jugar. No, se me va a perder. Ay... Comienza la segunda parte. Uno de los dos equipos lleva una cómoda ventaja. La cuestión es... Intentarán afliarla... Eh, ¿qué haces? Parece que se haya pegado con pegamento, tú. Claro, con qué se va a pegar. Vale, vale, tío. Con celo. Bueno, celo no ha pegado tanto. Con Vesina. Con Vesina, eh. El puto Forrest. De Forrest. El puto Forrest, a ver. Tengo el de Forrest. Oye, pero es un humedo o una tarjeta, tío. ¿Eh? No tarjeta. Si quieres un humedo o una tarjeta, está felicitándote. ¿A quién? Tengo un puto a mano, ¿no? Recibe Neymar. Vuelven a encontrar a Neymar. Interceptan el balón de Neymar. Pfff. ¡Déjame en paz! Tengo que decir, voy a llamar al ministro de Hacienda otra vez, ¿sabes? Que no tenga nada que ver. Al ministro. A ver, no. Le da con el círculo, ¿sabes? Bueno. Bueno. Al suelo. Bienvenido a quien está ya. El suelo es el padre, pero uno. No, 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 no. Creo que hay dos personas, tío. Y la onda es el suelo. Ah. Vuelvo. ¡Eh! 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 No te has metido ruja, tío. ¡Qué locura! Ahí está favoritismo. Ojo, ojo, ojo. Vamos a hacer retículo y tutorial, ¿sabes? Me da mi Instagram. No, no, no. Mañana me voy al saludo del enseñamiento. No sabrás lo que es, pero voy. No. No sabré lo que es. Bueno, da igual. No, no, anda. Ya es 13 segundos para darle. No sabían quién era el asesino, pero no podían... Tu madre debatiendo sobre la peli. No podían ni demostrarlo. Tres. Dos. Uno. Tres. 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 ¡Esa pelota envenenada! ¡Qué bien! Sí, eres muy malo, coño, tío. Se ha ido muy cerquita del poste. Es que no te da, tío, la cabeza. Mira que es grande, ¿eh? O sea, pequeña, no. ¿Le das o...? Mmm. Bueno. ¡Ay, meñando! Es que la tiene para arriba, tío. Todo para que la tire para arriba. ¡Es que encima de...! Es que... Estoy dando solo al botón. Rodri, intenta mantener el balón, pero no lo consigue. Hola, Oru. Mi amor. Vale, tío. Hazme el hijo, si quieres, ya. Vale. No, también, en serio, ¿eh? Porque ya... De momento que... ...te va a haber concentrado. ¡Uf! ¡Chilena! ¡Epa! ¡Qué buena chilena, tío! ¡Ay, ay! ¡Qué coreana! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Bruno Fernández! ¡Chil, te pill! ¡Bye! ¡Oh! ¡Con la cabeza en toda la cara, tío! ¡Venga, sí! ¡Perdón! Ah, por gritar. ¡No! ¡Que te ha rechido tu mamá! ¡Pierro! ¡Cesión! ¡Ey, que tus padres no te quieren lo suficiente como para que te dejes en solo en casa! ¡Y, lana! ¡Cállate! ¡Nunca te he dejado en casa, ¿no? ¡No! ¡No! ¿Has tenido nunca te he dejado en casa, ¿no? Ya, pues ya está. No te quieren tus padres. Ya, pero a mí no me ha dejado las 10 del noche en solo en casa, ¿sabes? ¡Ay! ¡Ay! ¡Vaya robo que van a hacer! ¡Ay! ¡Joder! ¡Eh, regresa, nada! ¡Ay! ¡Se va a ir de la voz! ¡La voz se me ha muteado! ¡Pero corre, gordo! ¡Ay, que está gordito, hermano! ¡Hostia! ¡He cogido un trozo de pimienta gordo, eh! ¡Me cago en la puta! ¿Quién le echa pimienta a la p***a, tío? ¿Con carne picada? ¡Yo! ¡Joder! ¿A Aubameyang ya no lo metes, tío? ¿No sé? ¿De lejos? Bueno... ¡No! ¡Tiene una media! ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Cinco años, tío! ¡Sí, señor! ¡Creo que ha hecho muy bien! ¡Palón fácil para... Mentales, porque estás gordo como tú! ¡Nada que ver! ¡Pero tú estás visto, hermano! ¡Sí! ¡Estoy igual! Bueno, conozco a 6 personas gordas y tú eres 5 de ellas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La otra es que también al espejo, ¿no? ¡Increíble para dónde, Allison! No, la otra soy yo. ¡Muy bien, tío! ¡Cambio de cromo! ¡Habás detenido! Se va a producir la sustitución. ¡Muy bien, tío! ¡Aban a otro ritmo, eh! ¡Ja, ja! ¡No! ¡No, te lo permito! Eres hombre. No, te lo permito. Eres hombre. No, te lo permito. Eres hombre. Era una broma. Eres hombre. No, te lo permito. Pero que no estás jugando. Limpiando las manos. ¿Qué? Me estaba limpiando las manos. ¡Mira! ¡Mira! Definitivamente. No quería ser yo que lo dijera, pero lo eres. ¿Te ha hecho gracia? Es el T-Rex. Este no me hace gracia a mí. No me hace nada de gracia. A mí. A mí personalmente. Si me preguntas, no me hace nada. ¿Qué? Yo sí que sigo. Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades. No puedes decir sigo si acabas de empezar, ¿no? Porque... porque acabas de empezar. No puede ser más malo Dempsey. 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 No puede ser Esto está perdido. Es mal, ¿eh? Si falla el empujón final, nada de nada. El partido se detiene y se va a producir. Exacto, porque se va a parar el Dempsey. Wow. Sí, sí. Digo ahora, digo ahora. ¡Guau! 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 ¿Cómo puede ser que Bandai con 200 mil millones de físicos, hermano, pierda contra un tío que tiene dos de físicos? Le va a pegar. Balón de nuevo para el rival. Autopase. Se tiene como un princesa. Con la diestra. ¡Ehhh! ¡Ehhh! De los aficionados de su equipo. Está bonito el partido, pero sería... Por la raja de tu palda yo un trato, Se ha hecho culp cortés. La do-ro-ro-ro. Por la raja de tu palda yo un trato. La verdad, ¿cuánto hace que no ves un partido de baloncesto? ¡La chilena! ¡La chilena! Es normal, si no tengo nadie delante, no me ha comido el otro, yo no. Pues desde aquí veo dos en minutos. No es mucho tiempo, la verdad, pero es suficiente si tú das... Tanto tiempo intentándolo, pero al fin me sale. Pero que si es la segunda vez que lo haces. Espera. Al juego. Lo suficiente pa' que duela. La has dejada suficiente pa' que... Vale. Pensaba que era falta. Se lleva una derrota. Ha sido suficiente como pa' que duela el hermano. Hostia, yo. Lo que te ha pasao. ¿Ves? Maricarma. ¿Ves? La familia de Maricarma. Si es que ya se ha caído. Invítame todo a Holanda, que...